¡Bien! Turno para Yamin Ibarra, será la segunda participante en competir. No tiene medallas de salvo a conducto dominical. ¿Lista, Jazz? ¡Tres, dos, uno! ¡Inicia la batalla para la mexicana! ¡Ven, Jazzby! Recuerden que al concluir Exatron, Estados Unidos, el final del Paraíso, un nuevo episodio. Tan emocionante como siempre, al igual que los miércoles. En Exatron, Estados Unidos, en este en particular, peleando por las medallas. Recuerden que una medalla se utiliza en duelos de eliminación para quitarle un punto al rival. Yasmín se ha convertido en una fiera en la contienda. De las más rápidas, más precisas, todos los tiros de puntería se le dan. A ver esta, porque por primera vez dependen de un elemento ajeno a su cuerpo. Y esa es la resortera. Ya no hay que lanzar. Falla, Jazzby. Mucha fuerza, de todos modos, tiene buen tiempo. No la sueldo, eh. Está costando acomodar la pelota en la resortera. Mucha fuerza ahora, Jazzby. Algunas que acusan de fuerza, otras que le falta la fuerza. Mejorar también el ángulo de la resortera, que también es importante. Se le están agotando las pelotas en el cajón y debe ir a recoger más. Falló en la puntería. Está muy abajo, adentro de eso. Y es por lo en el medio. Jay, como siempre, dando instrucciones. Cae la primera para Yasmín. Ahora va a buscar la mayor cantidad de pelotas posible. Solamente tomó dos. Si es efectiva, lo liquida ya. Eso. Casi, casi, casi. Venga. No puede apresurarse, Jazzby. Dale, respira, respira. Puntala del medio. Ahí. Uy, le faltó un poco de fuerza ahora. Vamos, ya. Venga, venga, venga. Vamos, vamos. Mientras más abajo le den, más difícil será. Mientras más arriba le den, la física hace el resto. El trabajo... Más fuerza, más fuerza. Será más sencillo. Le está dando muy abajo, Jazzby. Yasmín. Por poco. Claro, si le van a dar abajo, le tienen que dar durísimo para poder moverla. Se frota las manos de momento, Nicole, porque su tiempo parece estar protegido. Apunta ahora a la de la derecha. Cae. Le queda solo la del medio a Yasmín Ibarra. Se prepara. La reservista del Navy. Apunta. Dispara. Nada todavía le está costando muchísimo. Primera vez que se enfrentan a este tipo de punterías, recuerden. Ya le irán tomando el ritmo así de impredecible ese exatrono de Estados Unidos. Ahí está, Yasmín. Cayeron las tres. El tiempo para ella. Dos cincuenta cero seis. Dos cincuenta cero seis. ¡Gracias!